¡Pues, soy hanger! ¡Pues, soy guerrador! ¡Pues, soy guerrador! ¡Habamos! ¡Pues, 악! ¡Pues, qué trejo de los caballeros! ¡Vamos! ¡¡Uno! ¡Pues, 악! ¡Pues, 악! ¡Pues, 악! ¡Pues, 악! ¡Esta es la batalla final real! ¡Esta es la batalla final real! Voy a terminarlo ahora ¡Aquí viene Orishime! ¡No! 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 ¡Dejadme! ¡No! ¡Casi la mato! Si la mato a ella, he ganado. Si. Por suerte que he elegido a Orihime, tío. ¿Por qué no? Porque no me deja... Espérate. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 En la ostia, Rijimen! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡No! 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 ¡Eso no es justo! ¡Vamos! ¡Saltad hacer eso fuera! ¡Saltad! 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 ¡Muy bien! ¡Saltad! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saketsu! No sé qué pasa Dios, dejan de pegar A ver, lo mejor es hacerlo normal Ni difícil, ni joyas Ni joyas Y a raile cagao, pero bien Y a raile cagao, y a raile cagao, pero bien Y a raile cagao, pero bien Y a raile cagao, y a raile cagao, pero bien Y a raile cagao, y a raile cagao, pero bien Y a raile cagao, pero bien ¿Por qué me están soltando personajes Que no son ni de ahora aún? Vale, esto es lo mismo de las otras veces Vale, diría que sí Y a raile cagao, y a raile cagao, pero bien Estoy igual Y a raile cagao, y a raile cagao, y a raile cagao, pero bien Y a raile cagao, y a raile cagao, pero bien Que cabrón, ¿no? Que cabrón, ¿no? Que cabrón, ¿no? Se lo ha guardado y no lo ha enseñado ¿Qué puto el peluche? O sea, dice, voy a esconderlo Para que no lo veáis, chico Pobrecito En uno se muere En otro lo esconde ¿Qué pasa? ¿El final bueno es el primero de todos? Aunque me gusta eso De que tenga varios finales De hacer rejugarlo Lo que sí que me parece muy bien Y es un gran acierto Es el hecho de Tú no puedes Hacerlo todo a la primera Vale Los niveles que ya has hecho Los pasas como hechos Y lo sigo diciendo Lo más difícil del juego Será el bloque B La misión del niño Que eso será un episodio solo Oh, más personajes Más personajes Entonces, ahora ¿Qué es? Ah, bien Esto no me parece ya tan bien, ¿eh? Esto ya no me parece tan bien Bueno, ahora que no lo hemos pasado Tocaría hacer esta línea En difícil Y en fácil Voy a hacer ya En fácil Vamos a empezar Comenzar con fácil Ya no me parece tan bien Y en fácil Vale, 1 menos. Vamos a hacer el modo fácil con Yamamoto. Vamos a hacer el modo fácil. Vamos a hacer el modo fácil con Yamamoto. Vamos a hacer el modo fácil con Yamamoto. Lo haremos así, haré. Haré, para ser exactos. Bloque de 2, 100%. Bloque de 1, 100%. Bloque de 3, 100%. Lo haremos así, cada episodio para un bloque. Y un episodio centrado en el modo difícil del único episodio que queda del bloque B. Lo haremos así. Ok. Lástima que es difícil no es tan fácil. De hecho, vamos a hacer la prueba. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Fucen! ¡Puedes desnudar, y yo te voy! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Muy bien! ¡No te vas a matar! ¡Lo vayas! ¡No te vas a matar! ¡Qué pasa, ¿por qué!? ¡No te vas a matar, y yo te voy! ¡Vamos! 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 ¡Aquí mucho! ¡No te vas a matar! ¡Vamos! 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 Si quieres matar, entonces lo haré. ¡Vamos! 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 ¡Muere! ¡Vamos! 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 ¡Ahora viene la risa! ¡Ahora viene la risa! ¡Ahora viene la risa! ¡Esto, esto si que no va a salir bien! ¡Ya os aviso! ¡Ahora viene la risa! ¡Muera! ¡Vamos! ¡X2! No vale, no v ¿? ¿ asking? ¡ Matrix 6! ¡Hetco, hermanos! ¡Provxx segmento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incью! ¡Ahora viene la risa! ¡Sage! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Purididad! ¡Esperate! ¡Lo puedo hacer con este! ¡Purididad! 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 ¡Yo sufriendo! ¡Este tío lo podía hacer! ¡Soy idiota! ¡Es esta la forma! ¡Azul! 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 ¿En serio? ¡Era tan simple! Dios Bueno Con esto hemos pasado La parte 2 Del bloque D Próximo episodio La parte 1 La parte 2